bueno para los que tengan dudas todavía esta es una clase y acá hay una tarea asignada para poder responderla vamos a trabajo de clases y lo ven desde el celular se ve en la parte inferior en trabajo de clase vemos la tarea agregar o crear la respuesta no contestarla acá vamos a subir un archivo porque la tarea me pide una imagen de la naturaleza entonces vamos a ir a imágenes acá tengo una foto en la naturaleza con alumno la cargamos ahí se está cargando ya se cargó entregar el trabajo lo entrego y eso es todo cuando esté corregido entro acá de nuevo y me va a salir el puntaje que me saqué en la parte superior eso es todo para revisar qué nota me saqué voy a trabajo de clase me figura que está calificada pongo ver tarea en la parte superior dice que me saqué un 10 así estaría resuelto ching 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 ching